Por ejemplo, tú de niño me imagino que por tu familia te cantabas. Siempre, siempre, siempre. Eso era algo que siempre era mío. Y cuando eso le mostraste a alguien más que no sea tu familia. Oh, oh. Ese momento. ¿Cómo fue? Wow. ¿Sabes algo? Pienso que viene de porciones, poco a poco, ¿me entiendes? Yo cantando en la casa, mi mamá, muy pequeño, y yo, oh, llevas estos consejos y de ahí, cuando yo salí de la casa, la primera vez que yo cantaba en frente de una persona fue en la primera grado. PS 173, 1-5, clase es 1-5, no me recuerdo el cuarto, pero mi maestra fue Mrs. Slotnick. Y en esa época, tú quedabas en el cuarto y otras maestras entrabas. No sé si es eso en las escuelas, en la experiencia de ustedes en escolar. Pero para mí, entró una mujer con ojos hazel, casi hazel, green and stuff. Y tenía pelo casi rubia, un poquito colorado, y una sonrisa grande, una americana. Ella se llamaba Miss Davis. Y tienes que recordar que mi camino siempre era distinto, por una razón u otra, ellos saben más que yo. So, en Estados Unidos, te entras pre-kindergarten, kindergarten, y después primer grado. Yo no pasé por pre-kindergarten o kindergarten. Yo entré, me empezó así. So, yo tuve que aprender todas las cosas en un tiempo, pero música siempre era, Dios quería que eso era para mí, ¿me entiendes? So, Miss Davis, ella entra, ella está enfrente de la clase, ella no conoce ninguna de nosotros, pero ella empezó, la lección, se puso la mano así, y yo estoy viéndola, ¿no? Y ella empezó a cantar, Hello everybody, yes indeed, yes indeed, yes indeed, let's make music, yes indeed, yes indeed, my darling. Y entonces ella, eso fue su introducción, yo hago música, so ella cantaba para nosotros. Y entonces ella fui y quería que otras personas párate y dice su nombre, solamente, yo no entendí, ¿me entiendes? So, cuando ella hacía eso, yo paré y yo cantaba nota por nota, palabra a palabra. Hello everybody, yes indeed, yes indeed, yes indeed, yes indeed. Y parte del clase empezó de reír, y ella hizo esto, imagínate, tú eres el punto de vista viendo mi cara, la cara mía es de ella. Y ella hizo, no, don't laugh, don't laugh, stop, go ahead, go ahead. Y cuando yo terminé, después de, she went, wow, that's fantastic, what's your name? Eso fue la primera vez, yo puedo decir que en mi propio camino decidió por un impulso tan fuerte para cantar, pero en esa fue un error, ¿me entiendes? Porque me equivoqué, pero también yo quería mostrar a alguien, yo puedo hacer eso, porque yo decía eso con mi mamá. Mi mamá cantaba algo y lo repitió a ella. So, es casi, mi mamá me preparó para ese momento que cambió la vida mía. So, de ahí, con esa atención, you know, poco a poco y, you know, con confianza y cosas como eso, yo empecé a cantar todo lo, you know, mayoría del tiempo mío, yo pasaba haciendo eso. Lo que yo aprendí como niño, alguien puede quitar mi juguete, alguien puede quitar, o si yo estoy caminando con un, you know, y yo estaba que siendo en, eso fue en Washington Heights, eso no fue en Harlem, pero cualquier de los lugares, si alguien te roba su dulce o algo como eso, cuando yo canto, eso es mío, ¿me entiendes? Eso es para mí solamente. Y cuando yo quiero ofrecerlo, lo puedo ofrecer, pero ese tiempo era algo especial, pero ese cambia cuando tú firmas por primera vez, cuando alguien te paga para cantar. Esa inocencia de ese deseo de realizar su sueño cambia y te sientes un poquito más madurado o aceptado que está por fin pasando para ti. Pero esa inocencia de si yo tengo el talento, no sé si, the validation, you know, eso fue.